La reforma de las pensiones es una parte De una negociación que tiene más alcance y más calado En tanto en cuanto estamos intentando alcanzar Un gran acuerdo social Que quisiéramos que tuviera también una dimensión en términos políticos Porque nos parecería muy importante que lo apoyaran los partidos políticos No sería, algunas veces se hace esta consideración Yo quiero matizar, esto no sería No hay que compararlo en ningún caso Si alcanzamos este acuerdo, que confío que lo alcancemos A lo largo de los primeros días de la próxima semana No serían los denominados pactos de la Moncloa Tienen una orientación distinta Y tienen una característica distinta Los pactos de la Moncloa Los fraguaron los partidos políticos Y los respaldaron los agentes sociales En este caso, este pacto Los fraguan y los acuerdan los agentes sociales Los sindicatos y la patronal con el gobierno Y quisiéramos, una vez que se haga realidad Que los grupos políticos los respalden En relación con el acuerdo de pensiones Nuestra gente mayor Debe tener confianza y tranquilidad Confianza en tanto en cuanto Las pensiones de nuestra gente mayor Ni corrían peligro, ni corren peligro Ni van a correr peligro Están perfectamente aseguradas Con este acuerdo en el presente Sin ningún género de duda Y también hacia el futuro Y en relación con los jóvenes Quisiera manifestar que pueden tener Tranquilidad y confianza Tranquilidad En tanto en cuanto Las pensiones del futuro Se garantizan con este acuerdo Y confianza Porque nuestro objetivo es Comprometer al gobierno Y a la patronal del objetivo De que se recupere cuanto antes La senda de la creación de empleo El acuerdo ha sido posible Porque se han producido No solo una reducción De los propósitos iniciales del gobierno No solo una gradualización De los propósitos iniciales del gobierno Sino que ha habido cambios Cambios importantes Respecto a la posición inicial del gobierno Y me quiero referir a dos El primero es que El gobierno Quería plantear De manera obligatoria Una única Edad De jubilación La de los 67 años Pues bien El acuerdo Contempla Un intervalo de edades de jubilación Que va entre los 63 Y los 67 Y dentro de ese intervalo De edades de jubilación Se mantiene La edad de los 65 años Pero no hasta el 2027 Sino más allá Del 2027 De manera tal Que las trabajadoras Y los trabajadores españoles Van a tener la opción De jubilarse Con 65 años Con 38 años y medio De cotización O con 67 años Con 37 años De cotización Contra la pretensión judicial Del gobierno Que quería eliminar La jubilación parcial Y que quería endurecer Y desplazar Los 63 años de edad La utilización De la jubilación Anticipada Estoy hablando De dos herramientas Muy importantes Para abordar Las reconversiones Industriales En nuestro país Frente a esa pretensión inicial Lo que ha ocurrido Es que la jubilación Parcial Se mantiene Y el requisito Que se ha incorporado Es que La patronal Aumente La cotización Del relevista Y del relevado Que paga actualmente Pero Ese condicionante Se plantea de manera gradual Irá elevándose Progresivamente De una manera Muy asumible Por la que ha empezado Porque será en un proceso De 15 años De duración Y en relación Con las jubilaciones Anticipadas Se mantiene También la jubilación Como en el caso De la jubilación parcial A 61 años Para Situaciones De crisis Hemos Conseguido Incluir dos contenidos A mi juicio De una enorme Importancia Hacia el futuro Uno Que se reconozca Parte De los periodos Formativos De los jóvenes A efecto De reconocimiento De la pensión Dos Que Se reconozca A las mujeres De nuestro país Cuando Se dediquen Al cuidado De sus hijos Y tengan Que abandonar Su actividad Laboral Parte De ese tiempo Como periodo De cotización A efecto De alcanzar La pensión Significa En la práctica Neutralizar El impacto De alargamiento De la edad De jubilación En esta ocasión El salto Sería De 15 años A 25 años También De manera gradual Este es uno De los casos Que hemos Gradualizado En relación Con la pretensión Inicial del gobierno La pretensión Inicial del gobierno Era Que este Período Se cumplieran 8 años Y en el acuerdo Va a 10 años Comentaba anteriormente Que ya hemos pasado De 2 a 8 años Y de 8 a 15 Pues lo que ha ocurrido En España Es que la cuantía De las pensiones Ha subido La cuantía media De las pensiones En España Ha subido No ha bajado Por lo tanto Este es un tema Que como decía Habrá que analizarlo Primero En relación Con su Desarrollo En el tiempo Que va a ser Un desarrollo Gradual Pero tiene que ir Asociado Al crecimiento Económico De nuestro país Ya tenemos Acordado Con la patronal Un documento Que es de criterios De reformas De negociación Con estilos Pero digamos Que efectivamente Que esta es La primera fase De ese proceso De negociación Una vez que Se termine Este Proceso De llegar Al acuerdo Global Abordaremos Inmediatamente La segunda fase De la negociación Y nuestra pretensión Indudablemente De llegar a un acuerdo Con la patronal Y yo creo Sinceramente Que ya Este documento De acuerdo Que tenemos Que acota Los perímetros De los contenidos Y orienta Los contenidos Creo que ya Es una base Soledad Para que este acuerdo Sea una realidad Sinceramente La primera fase Es una base